PoliSac PoliSac, fundada en 1966 por Antonio Navarro, es una empresa pionera en la fabricación de envases y embalajes de productos plásticos. Situada en el centro geográfico de la península, Segovia, disponemos de 10.000 metros cuadrados de naves y oficinas. PoliSac es uno de los mayores fabricantes europeos de sacos de gran contenido. Lámina de envasado automático, sobres de mensajería y bolsas de alta seguridad para el sector bancario, exportando nuestros productos a diferentes países. Nuestra señal de identidad es la calidad total. Fabricamos productos de plástico idóneos para las necesidades de cada cliente. En PoliSac se realiza el proceso completo de fabricación en las diferentes secciones de nuestra planta, extrusión, impresión y acabado, lo que nos permite controlar la calidad y organización sin depender de empresas externas. Disponemos de instalaciones para el almacenaje de stocks de seguridad para nuestros clientes, integrados con nuestros sistemas industriales de manera automatizada. Personal con más de 20 años de experiencia, trabaja para innovar y obtener nuevos envases, ofreciendo soluciones eficaces a problemas cotidianos, amparados por patentes propias. Mejoramos día a día nuestros productos para ofrecer la mejor solución. En nuestros procedimientos de fabricación y para su trazabilidad, se establecen rigurosos controles de calidad en todas y cada una de las fases de elaboración, minimizando los productos no conformes y asegurando así la satisfacción total del cliente como principal objetivo de nuestra empresa. PoliSac, productos 100% personalizados según las necesidades de cada cliente.